¡Ahhh! 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 ¡Dicen! Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste auto-dol por torpe Te quedo otra vez te corte Ya no estoy pa' que mi pena morre Baby Me pisa y pasa por ti Me puse tu falso no te va a acasionar Chica donde? A la puerta es el que la puerta Y tu voz se te deje pa' No, pero que me hiciste si no te acuerdes No te vuelvas a llamar Tanta voz del celular Te notó un signo que Se volvió la policía Y aunque se va se va Conmigo no te pido que quiero yo, sino que no te quiero ver más Lleva el mar y saca la botella, la que tú querías, no sé que me sé ya Que tú no te puse en una estrella, mi jardín es porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás, no pa' bañarme, que todo muro que está listo pa' llevarme Ese mundo está pegando en el hotel Y el tercero, ¿cómo dice? Sofía, llame, que mi número pa' bien No sé si me escuchas, que no puedo ver, que mi número pa' bien Quieres que te lo dé, como me estoy haciendo suerte No me vuelvas a llamar, cuando bote el celular, me lo consigo creer Quieres que volvamos de modicia, lo que se va a cerrar Conmigo no te equivoques, lo próximo a creer, no te quiero ver más A mí tú no me vas a hacer, tus ganas de volver, murieron en el intento Te ves como que perdiste el tiempo, quedaste bien porque es lo mío No me lo compro Me voy a dar la regla, me voy a romper, lo que te va a decir Yo te amo Tengo que me voy a romper, como me voy a romper así Trata de dos más, te lo digo con un mundo, tei que martes, teo Que se come todo lo que sea, las gremas dueles No me voy a... te quiero, me voy a ser sincero No diga te amo Lo digo con tus manos, te lo amo, me voy a romper, como no te salí ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!